Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy me gustaría traer rápidamente un nuevo consejo para todos esos hombres de Dios que anhelan ser mejores esposos. Si tú eres como yo, es decir, eres un hombre de Dios que quiere ser mejor esposo, aquí te dejo otro consejo. Si no viste el primero, búscalo en el canal que seguro te va a edificar en gran manera. El segundo consejo que quiero traerte hoy tiene que ver con negarnos a nosotros mismos. En el primer consejo les estuve hablando de la importancia de las prioridades y entender que nunca llegaremos a ser verdaderos esposos bíblicos si no ponemos primeramente a Dios y nuestra vida espiritual en primer lugar. Pero el segundo consejo que vengo a traer es la importancia de negarnos a nosotros mismos. Es decir, la mayoría de problemas que enfrentamos en el matrimonio tienen que ver con el orgullo. La mayoría de problemas que enfrentamos, discusiones, luchas, peleas, contiendas que muchas veces pasan, tienen que ver con el orgullo. Y una de las cosas como podemos trabajar nuestro orgullo es negándonos a nosotros cada día. No creo que sea casualidad que cuando Jesús habla con los que van a ser sus discípulos, él les pide eso. Quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Debemos estar dispuestos a negarnos en muchas ocasiones y de muchas maneras cuando se trata de matrimonio. No siempre vamos a poder dar rienda suelta a lo que queremos decir. No siempre vamos a poder dar rienda suelta a nuestras emociones. No siempre vamos a poder dar rienda suelta a lo que queremos hacer en ese momento. Muchas veces el cuerpo nos va a pedir levantar la voz en medio de una desavenencia. Muchas veces el cuerpo nos va a pedir gritar un poco para mostrar nuestra autoridad. Que les recuerdo, autoritarismo no es autoridad. Así que muchas veces vamos a querer dejar llevar nuestro corazón, dejar llevar nuestras emociones cuando nos vamos a tener entonces que negar a nosotros en busca de paz en medio del matrimonio. Negarse a uno mismo no significa darle a tu esposa la razón en todo. Ah, Juan Manuel, entonces lo que tengo que hacer es que cada vez que algo no me parezca bien con mi esposa, me quedo callado. Cada vez que mi esposa diga algo no digo nada, cada vez que mi esposa me replique no digo nada. No, negarte a ti mismo no significa dejar que tu esposa peque constantemente o te trate de cualquier manera. Pero negarte a ti mismo significa no dejarte dominar por tu orgullo, no dejarte dominar por tu impulso, no dejarte dominar por tu deseo físico carnal o del corazón de ese momento que puede dar lugar a un golpe en el matrimonio, a una herida en el matrimonio. Nejarse a uno mismo significa también poner a tu esposa en muchas ocasiones antes de lo que a ti te apetece. Pongamos un ejemplo sencillo. Nosotros sabemos que la intimidad en el matrimonio es un deber, no solamente un regalo de Dios, sino un deber. Pero ahora imagina que tú llegas y tú tienes ese deseo de tener intimidad con tu esposa y tu esposa está enferma o tu esposa está muy abatida, completamente triste. Vas a obligar a tu esposa a cumplir su deber conyugal aún estando de esa forma o vas a negarte a ti mismo en ese momento y vas a intentar consolar a tu esposa, abrazar a tu esposa, ayudar a tu esposa. Negarte a ti mismo no significa ser un papanatas, no significa ser una persona que no tiene ni voz ni voto, no significa tirar a la basura tu posición como cabeza del hogar. Significa que en muchas ocasiones no vas a hacer lo que a ti te apetece porque vas a entender que en ese momento servir a tu esposa o a tus hijos o no dar lugar a lo que te apetece, sino hacer lo que es conveniente, es mucho más favorable. Por ejemplo, llegas del trabajo cansado, agotado, un día estresante, el jefe te molestó y ahí te esperan unos hijos que necesitan tiempo, una esposa que necesita tiempo. Tú, lo que vas a querer hacer es llegar, que nadie me hable, tuve un mal día, no quiero estar con nadie, quiero estar solo, quiero poner la tele, quiero olvidarme de este día, quiero que acabe, quiero que llegue ya el día de mañana y ya está. Yo no quiero que la gente se acerque a mí, pero vas a dar lugar a eso o vas a negarte y hacer lo que corresponde. O vas a negarte y servir a tus hijos, o vas a negarte y atender a tu esposa, o vas a negarte y cuidar de tu hogar. Vas a dar lugar a lo que a ti te apetece o vas a dar lugar a lo que es correcto en ese momento. A eso me refiero. Muchas veces en momentos de contiendas, alzar la voz y gritar no va a solucionar la diferencia que estamos teniendo con nuestra esposa. Podemos negarnos a nosotros mismos ese impulso que tenemos de seguir contendiendo y buscar en el Señor sabiduría y dirección para llevar ese desacuerdo en una dirección diferente. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Así que podemos airarnos en algunas situaciones, pero debemos negarnos para no llegar a pecar con una palabra maldicha, una palabra ofensiva, una crítica inadecuada, una palabra agresiva contra nuestra esposa, de la que luego nos vamos a arrepentir. ¿Es normal que en algún momento nos enfademos? Es normal. No tiene nada de malo en sí mismo enfadarse cuando la causa es justa o el motivo es adecuado. Aunque la realidad es que muchas veces nos enfadamos porque las cosas no salen como queremos, la gente no piensa como nosotros y al final nuestro orgullo anda por ahí detrás. Muchos divorcios llegan porque las personas no se niegan a sí mismos. Las personas no son capaces de negarse. Las personas dan lugar y prioridad a su orgullo y a sus deseos por encima de cualquier cosa. El matrimonio donde reina el orgullo no suele sostenerse mucho tiempo. El matrimonio donde reina el yo no suele sostenerse mucho tiempo. Por eso es completamente necesario entender que debemos negarnos a nosotros mismos. Así que te dejo este consejo. Busca en Dios, a la luz del Evangelio y con la ayuda del Espíritu Santo, negarte todos los días de tu vida. Eso no significa anular tu voz. Eso no significa que no ejerzas tu rol como hombre, como cabeza del hogar. Eso significa saber en Dios en qué momentos toca negarse a uno para no dar lugar al orgullo o cosas similares. Guarda ese consejo en tu corazón y ve a luchar en Dios con los medios que Dios nos ha dado para poder negarte cada día a ti mismo. Eso no solo servirá para tu matrimonio. Eso va a servir para tu vida como discípulo de Cristo. Que el Señor nos ayude porque nosotros somos débiles, pero Él es todopoderoso y nos ha dado su Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros. Aplícate este consejo. Estoy seguro que te hará muy bien a ti y sobre todo le hará muy bien a tu matrimonio. Aplícate este consejo.